Mujer, se te hace mal Y llévate para más por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y aflídate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y vente a mí Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar hice el amor de ti? Y déjame ¿A qué le diga el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Qué bárbaro! ¡Qué romántico!